Por 7 años consecutivos, el Teatro Municipal de Las Condes ha servido como plataforma para los nuevos talentos a través del Festival de Teatro Joven. En cada edición de este concurso, el requisito fundamental de postulación es que los actores y directores integrantes de la compañía tengan menos de 36 años. De las compañías postulantes, un jurado selecciona obras semifinalistas que se presentan en el Teatro Municipal de Las Condes y luego se selecciona la ganadora, que tendrá la oportunidad de participar en el Festival Internacional de Teatro de Cádiz en España. El proceso de postulación culminará el día viernes 21 de abril y en www.tmlascondes.cl podrás encontrar las bases y el formulario de inscripción. ¡Gracias!